¡Hola seguidores! ¿Cómo están? ¿Otra vez acá? ¿Vieron que del avance a la entrevista hay un minuto nada más? Ya vamos a estar hablando con Eduardo Graino, que está en Ibiza, en España. Es un artista que triunfa por el mundo, pero bueno, vamos a estar hablando con él dentro de un ratito nada más. Pero antes, 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 siempre tengo que agradecer a mi sponsor oficial que me acompaña desde el día uno de las entrevistas, es My Clinic, y rediseña mi sonrisa para tener esta sonrisa día a día. Gracias a My Clinic, que rediseñó mi sonrisa para que cada día sonría mejor y a la vida. Por eso hay que sonreírle a la vida. Es My Clinic te devuelve la sonrisa. Con la odonto amiga de confianza, que todos tenemos que tener, mi odonto amiga de confianza, ¿quién es? Jessica Sosa. Así que no se olviden nunca de sacar un turno, acá en Belgrano está el consultorio, es My Clinic por todas las redes, Facebook, Mercado Libre, Instagram, así que saquen un turno con ella, rediseñen su sonrisa, así, sí, sonríanle a la vida, y si hay problemas odontológicos también se solucionan, obviamente. Así que no se olviden porque ella tiene un tratamiento fantástico de ortodoncia, especialista en ese tema, así que lo garantizo 100%. Así que siempre le mando un saludo a mi odonto amiga de confianza, es My Clinic, Jessica Sosa. Gracias amiga, amiga, mira cómo quedé. Así que, My Clinic, rediseñá tu sonrisa y sonreíle a la vida. Así que ya vamos a estar hablando, ya vamos a estar hablando con este artista maravilloso, acá le mandamos la solicitud, que está esperándonos. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Estamos acá nomás, ¿viste? Ok. Edu, ¿cuánto hace que no te veo? ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace? Bueno, hace muchísimos años que yo me vine para aquí, yo me vine en el, me fui de allá en el 2005. Escúchame, me estabas diciendo que te fuiste al 2005. Y contigo hace como, hace casi más de 20 años que nos vemos más o menos. Sí, fácil, porque estamos en el 2010. Claro, 20 años. Claro, exacto. Sí, estamos iguales. Después, ¿te fuiste más? ¿Te enamoraste de ese lugar? ¿Furgió? ¿Cómo fue? Pues mira, yo cuando llegué aquí, la verdad que tuve bastante suerte. Lo primero que tuve para trabajar aquí fue en un concierto de Grey Jones. Y lo de ahí fueron echándose las cosas. Yo no sé cómo, o sea, no fue algo que yo lo fuera buscando, sino que fueron una suma de cosas que se me fueron dando a la vez, casi sin buscarlas y se fueron dando una tras de la otra. Y luego vino Irme a poder trabajar en Zurich. Estuve mucho tiempo viviendo en Barcelona. Luego también me fui a Madrid a trabajar. De ahí también estuve en Ibiza otros cinco años. Estuve viajando y trabajando mucho. Y en los últimos años también fue donde más me dediqué a trabajar en la decoración. Desde que vine más o menos acá a Ibiza. Estamos, decoración. ¿Y dónde surge eso? Porque yo te hice desfilar en realidad. Sí, y antes de eso yo estudiaba teatro y también guión de cine. Entonces, sí, yo creo que una de las cosas que también, o sea, tiene esto que cuando a ti te gusta el arte, o sea, puedes moverte también en muchas ramas, no tratando de abarcar todo, pero sí, o sea, entendiendo más o menos la información que te llega y pudiendo trabajar con eso también. Entonces creo que es una manera como de trabajar un poco la sensibilidad. O sea, vos la decoración la redescubrís también porque estudiaste teatro. ¿Cómo sale lo de la decoración, Edu? Bueno, fue una, vino con el COVID, porque conocí a un señor que, bueno, que trabaja en decoración, estuve con él un tiempo, luego empecé a trabajar con él también y nos montamos un negocio. Él ya tenía negocios desde antes y aprendí muchísimo con él porque él fue la persona que cambió un poco la decoración aquí en la isla. Y luego cuando yo me volví a Barcelona, también me abrí otro negocio allá también de decoración, que ahora, bueno, ya la cerré esa tienda, pero sigo trabajando vendiendo cosas sin tener una tienda física, digamos. ¿Online? ¿Cómo se usa hoy en día? ¿Online? Exactamente. Sí, sí. Yo creo que, sobre todo con este tipo de cosas donde tú tienes a veces piezas muy grandes que ya es muy difícil a veces tener ya de por sí un negocio para cosas pequeñas, cuando tienes que dedicarte por ahí a decorar casas grandes o tener cosas grandes, es muy difícil conseguir un espacio grande, mantenerlo y luego poder progresar con eso. O sea, creo que ahora hay como un cambio de mentalidad y de que sean las cosas sean un poco más prácticas y creo que todo esto del online, las redes y todo este tipo de cosas es mucho más fácil también para los negocios incluso. Claro. Y yo creo que en un futuro va a ser muchísimo online. O sea, yo creo que ya las tiendas físicas, salirte de tiendas y todo esto, yo creo que va a cambiar un poco. Estamos en un proceso de cambios en muchas cosas, han quedado antiguas y obsoletas, yo creo que para nuestra época ahora. Y la inteligencia artificial, digamos, ¿no? La inteligencia artificial va a cambiar todo eso. Sí, yo no sé si exactamente, sí, aquí, acá, eso, por dos lados está. Yo no sé si exactamente la gente lo hace muy inteligente, eso sí lo veo muy práctico y cómodo para muchas otras cosas, lo que no me gusta por ahí de esto es que a la gente no la hace pensar, que eso yo creo que es un privilegio que tenemos todos y a veces dejar que las máquinas o sea, hagan todo por ti no es algo que, creo que sea un avance, ¿entiendes? Creo que es una especie de avance de la pereza, pero no avance mental como para, creo que te quita un poco el privilegio de pensar esas cosas. Sí, 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 sí. Escuchame, Edu, y vos cuando decorás, ¿en qué te inspirás, digamos? Cuando encontrás un mueble y lo rediseñás, en el ambiente, porque yo sé que vos coleccionás arte africano, me gustaría que la gente te conozca como artista, ¿no? Realmente. Sí, es una pena que justo ahora no se los pueda mostrar, porque justamente, bueno, yo estoy ahora en Ibiza, porque vine también a hacer un par de trabajos y justo mi colección la tengo en Barcelona. Pues eso depende, va mucho también con lo que te pide cliente, pero yo, mis gustos particulares van por otros lados. Entonces, tiene que ver mucho también con lo que es la atmósfera, el lugar. Con mi primer marido, con el que me casé, ahora ya estoy separado, él también trabajaba mucho, no en decoración, pero haciendo Feng Shui en la casa, y con él aprendí mucho acerca de Feng Shui. Y las dos cosas juntas, o sea, son algo que yo siempre los pongo de la mano, porque tiene muchísimo que ver luego cómo tú pones las cosas en tu casa para que tu vida sea un poco más próspera también. Y a veces hay cosas que uno las pone y sin darse cuenta, te sentís trabado, te sentís que tienes una especie de, hay algo que no, y sinceramente es porque tú mismo te estás trabando a veces las cosas. Entonces, tiene que ver mucho con eso. A mí me gusta por lo general también las cosas que no son, bueno, como en la vida y como en todo, me gustan las cosas que son fuera de lo normal. O sea, me gusta todo lo que no tiene que ver, que ya lo ves en otro sitio o que es fácil de encontrar. Me gustan las cosas únicas, especiales, que tienen algo, no sé, diferente del resto. Mirá vos. ¿Y dónde sale el gusto por el arte africano? Bueno. Yo creo que en el arte africano es la expresión de la naturaleza en arte, porque todo lo que tienen ellos está hecho de una manera tan, o sea, es tan como volver a la naturaleza, de trabajar con las manos, de tener unos materiales únicos, de que cada máscara sea única, de que cada máscara represente algo en especial, que más allá de que sí, un artista cuando pinta un cuadro no lo puede hacer dos veces igual, pero esto tiene mucho que ver, no hay casi cosas químicas, es, te transmite muchísimo místicamente, enérgicamente también, o sea, es algo que se siente mucho. En el arte africano hay ciertas piezas incluso que te pueden llevar como para el lado de la energía oscura o otro tipo de energía brillante, más viva, y tienen mucho con el vudú ellos también, que a mí eso no me gusta en absoluto, pero todo lo demás a mí me parece fantástico. Sí, incluso ellos también hacen, depende de qué tribu tienen escudos con caras, escudos como los del Capitán América, pero con caras dentro, entonces, son fantásticos, son fantásticos, o sea, es maravilloso, sí, son súper súper bonitas, y aparte tengo algunas que son antiguas y modernas de lo que son la misma tribu, entonces vas viendo como en la misma máscara fueron avanzando, o sea, como su técnica, los colores, las formas, o sea, siguen manteniendo lo mismo, pero como van avanzando igualmente en el tallado, en las expresiones. Bueno, escúchame, yo te estaba diciendo, ¿hay tribus todavía africanas que quedan? Hay muchísimas, hay muchísimas, y aparte cuando empiezas a... a investigar acerca de ellos, no, ¿sabes qué? Es un viaje que todavía lo tengo, me lo debo, y todavía tengo muchas ganas de hacerlo, lo que pasa que, claro, viajar allá y hacer esto es una cosa que tienes que estar no solamente muy preparado, sino además tener... Hay muchas tribus que no están aceptadas, o sea, que no aceptan muchas cosas, no son gente muy abierta, digamos, tampoco, entonces, depende qué, o sea, hay sitios donde no se puede ir muy libremente por África, o sea, todavía, sí, tienen sitios muy cerrados, sitios que todavía tienes que pedir permiso, y no es una cosa fácil de acceder, ellos tienen sus culturas absolutamente cerradas hacia el mundo, e incluso gente como yo, gay, ya tampoco es aceptada todavía ahí, entonces, hay ciertas cosas que no las podría hacer. Escuchame, Edu, y con el tema de la música, ¿cómo haces las decoraciones? Cuando te llaman así, de lo de Grey Jones, que me dijiste, ¿cómo es? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, mirá, yo cuando yo trabajé con ella no me dedicaba justamente a eso, estuve en otro sitio, estaba un poco más en la organización. Yo con la decoración empecé ahora, desde hace como tres años, más o menos, como hacerlo, siempre lo hice así como en mi casa, en sitios, en, yo qué sé, cuando estuve con mi ex casado, que él me había enseñado lo del Feng Shui, él había hecho Feng Shui en la casa de Kenzo, en París, entonces, sí, o sea, tiene mucho que ver, a mí, o sea, ahora con la agencia con la que estoy colaborando, que se llama Miami 305 Records, ellos, o sea, tienen una onda bastante tropical, porque ahora también en lo que es la música electrónica y todo esto, hay una rama del Afro House, que en todo lo que son las canciones de Afro House, los temas de Afro House, ellos invocan, agradecen a espíritus, o sea, son cantos que sinceramente hacen como ir a la iglesia, entonces, esta agencia también lo que ha hecho ahora es hacer lo mismo, pero con tribus diferentes de, por ejemplo, otros sitios de Latinoamérica, por ejemplo, ellos tienen su base mayormente en los venezolanos, y en Venezuela todavía sigue habiendo muchísimas tribus, entonces usan también en sus canciones un poco cantos que tengan que ver con lo que viene a ser místicamente, o ahora diciendo a dioses, o entidades, o lo que sea, es sinceramente súper poderoso eso ahora, así desarrollado, es algo que me encanta, no tiene nada que ver con la música electrónica cuando había comenzado, es un variado muchísimo, sí, y eso depende, depende cómo es el lugar, hay sitios donde se usa muchísimo el arte digital, que fue lo que a nosotros fue el primer arte que nos renovó bastante, yo recuerdo cuando yo había desfilado para ti, o sea, luego de que trabajamos juntos, yo empecé a trabajar también con Lucky Strike allá en Argentina, y hacíamos muestras de arte digital en lo que era el Palacio del Sina, y eso es lo que, eso ahora se usa muchísimo, hay muchísimas variantes, tenés, o sea, un sinfín de cosas para hacer, entonces, con eso generalmente es lo que más se usa cuando son espacios grandes y podés hacer muy diferentes opciones de cosas, incluso pasar de... que serían puestas electrónicas como arte digital, digamos, que decoran como un salón, ¿cierto? Es que te llevan a un sitio como si estuvieras bailando a veces en Avatar, entonces, o sea, es que podés hacer, podés crear lo que quieras, o sea, y de ahí, pues, o sea, es inimaginable, es como poder hacer un trippy, un LCD hecho realidad. Es genial, es genial, sí, o sea, con lo acostumbrado, o sea, como nosotros que somos criados hacia lo MacGyver, a hacer las cosas con mal hambre y dos plumas, o sea, avanzar tanto, eso sí me parece increíble y estupendo. Y aparte que es una cosa que va como muy de la mano, todo este movimiento africano que hay con el Afro House, el que vayas a un sitio, y es que ahora sí, sinceramente, a veces sentís como que, o sea, aquí particularmente, sobre todo en Ibiza y en DJ que se llama Black Coffee, él es como para todos los africanos como el nuevo Michael Jackson, es un artista fabuloso que es súper inspirador, él hace sus sesiones con una sola mano porque la otra mano la perdió cuando era chiquito y la tiene, o sea, inhabilitada. Entonces, es fabuloso, o sea, ver a ese hombre, pinchar, cómo lo lleva, tú ves a la gente que viene de África a verlo y sinceramente cada vez que lo escuchan, o sea, están agradeciendo de alma y de corazón. Están en ese lugar, y aparte, o sea, benditos ellos que puedan entender lo que dicen las canciones. Y es algo sumamente, o sea, es poderoso. Es poderoso el mensaje, la puesta en escena, todo este movimiento que están haciendo. Y es súper importante. A mí la verdad que me encanta. Aparte, Edu, yo me imagino que los costos económicos están, ¿no? Como acá que seguimos con inflación y problema. Ahí cuando quieren algo, lo logran, digamos. Bueno, yo te digo, hay, no hay, depende el sitio, depende, o sea, hay lugares como que sí son un poco más fáciles de hacer las cosas. Depende cómo sea, o sea, hay sitios como en Zurich, sí, que también, o sea, es un placentero trabajar, o sea, hay absolutamente todo a tu disposición. En Ibiza también lo mismo. Hay otros sitios donde lo tienen un poco más recortado. Madrid también es un sitio que para las fiestas es fantástico, o sea, te dan absolutamente todo. Y en otros, bueno, ya, ya te hace complicado. A veces no puedes tener todo tan, tan, tan a la mano. Sí, 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 sí. Pero sí, cuando tenés producción, o sea, fantástico trabajar. Claro, sí. O sea, igualmente en Argentina también lo que teníamos cuando trabajábamos allá, es que teníamos mucha libertad de trabajo, mucha libertad para movernos. Sobre todo yo me recuerdo cuando trabajábamos, en nuestras épocas cuando trabajábamos nosotros que éramos jóvenes alocados, o sea, se nos dejaba expresar nuestro estilo, que eso siempre me gustó de allá también. O sea, eso estoy muy agradecido también a haber cruzado en mi camino todos ustedes, que también, o sea, te lo tengo que agradecer en público a ti, a tu hermano, fueron personas que, sí, ustedes, yo soy el resultado de haber trabajado con ustedes también. O sea, ustedes me han brindado muchísima información, es algo que siempre voy a estar completamente agradecido a haberme cruzado. Son gente fantástica. Sí, 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 nosotros, yo, por favor, es un placer para mí. Ha sido un placer conocerte, es un placer tenerte en mi vida, es un placer, ha sido un placer trabajar, ha sido maravillosa la magia que hemos creado. Sí, porque, aparte, toda la gente que siempre hemos descubierto, como vos, así, siempre hubo buena conexión, ¿viste? Desde siempre. Claro. Porque no nos vimos en 20 años, pero mirá la relación que tenemos, es como que nos conocemos, ¿viste? Sí, aparte. Y seguimos viendo, no, es raro. Sí, aparte, yo creo que nosotros, nuestra generación, fue y sigue siendo una generación en la que nosotros tuvimos muchísimos cambios. Creo que la gente, nosotros nos adaptamos a muchísimos cambios más que nadie, se fue, hemos vivido unos años de muchísimo movimiento a nivel mundial, en muchos sentidos. Yo creo que lo seguimos siendo, yo creo que lo seguimos siendo. Yo hace poco terminé de leer también el libro de Greg Jones, el que escribió ella misma sobre su vida, y ella se considera a sí misma una sobreviviente, ella sobrevivió al SIDA, y cuando te cuenta, por ejemplo, de tapas en ese momento, se sentía aterrada, porque todos sus amigos estaban muriendo, y ella no entendía por qué. Y nosotros haber pasado todo eso, acostumbrarnos a la inteligencia artificial, a los teléfonos, a que se fueron las torres gemelas, a cosas súper, súper importantes, y muchísimas cosas rebeldes donde nosotros nos enfrentamos al mundo, ¿entiendes? Y ahora yo creo que no hay tanta información, y no hay tantas oportunidades. Entonces, creo que sí, que hemos sido artistas que la vida nos ha juntado, y hemos dejado un mensaje, y me gusta a mí esta gente, siempre me gustó la gente totalmente fuera de lo común, la gente que crea magia, y es algo que eso, o sea, aunque uno lo vea, o sea, tiene un efecto en la gente, que es increíble, porque no existe mucha gente así, ¿entiendes? O sea, que se revele, que pueda dar su punto de vista, que puedas trabajar de tu arte, que eso es súper, súper, súper agradecido también, es importantísimo. Sí, yo lo único que sé es que siempre cuando nosotros convocábamos a alguien para desfilar, era también una persona diferente, porque siempre nosotros buscábamos eso también, era como que brillabas por ahí dando vuelta, y todo surge así, es mágico, es mágico, ¿viste? Yo creo que nosotros estábamos también muy influidos por Gautier, cuando empezamos, porque él fue un poco la persona que dio así a conocer Sí, sí, Gautier. Él fue, para mí, o sea, creo que fue una persona que abrió muchísimas puertas, y en lo que vino a ser la moda, la imagen y todo eso, también, o sea, él dio a ver que las diferentes formas, cuerpos, alturas, caras, narices, o sea, todo tiene, es también hermoso, y no solamente tenías que ser el prototipo. Claro, y es un tipo de hegemónico, ¿no? Que cuenta, claro. Es que cada vez, eso está, por suerte, ya rompiendo la hegemonía de la belleza, ¿no? Porque todos podemos ser hermosos. Todos. Yo creo que todo el mundo es hermoso. Con Pablo mostrábamos eso. Que todo el mundo puede ser hermoso. Y yo creo que eso viene mucho de dentro también, es una manera de trabajar lo que no es, o sea, el gimnasio todo el día, o sea, tiene que ver mucho con la actitud y cómo tú quieres mostrar las cosas. Entonces, creo que también es un conjunto de que tú puedas sentirte seguro con lo que tienes, de que sepas trabajar con lo que tienes, no querer ser alguien que no eres, ¿entiendes? o que pongan como de ejemplo a alguien, a algo que no lo es. Entonces, sí, o sea, Gautier nos ha dado un empujón tremendo. Fue fabuloso. Sí, 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 sí. Escúchame, ¿y tú, y pudiste conocer algún, alguno de allá, algún diseñador de allá, de Europa? A Gautier. ¿Alguno que has podido, a quien solo nombraste? Sí, a quien solo nombré, pero lo conocí mi ex marido, que él trabajó con él, pero yo lo conocí a Gautier, a Gautier sí lo conocí, lo conocí en una discoteca y luego trabajando en un restaurante que era el amigo de los dueños. Y sí, él, la primera vez que lo vi, o sea, se lo agradecí también en persona, le dije que era una maravilla. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste a Gautier y le dijiste? Sí, bueno, la verdad que se lo agradecí porque siempre me gusta, no soy de la persona que le piden ni autógrafos, ni sacarse fotos así, pero sí me gusta, me gusta el agradecimiento, ¿sabes? Me siento muy agradecido a mucha gente. Claro. Sí, 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 y te miró, y bueno, él conocía a la Argentina porque vino muchas veces acá a la Argentina. Sí, nunca hablamos mucho porque, bueno, siempre fue como una cosa así como de pasada y él es una persona pública, entonces no es alguien con el que te puedas quedar así horas hablando, ¿sabes? También disfrutan de su tranquilidad, entonces no me gusta agobidarlos y o sea, es como muchas gracias y ya, y lo dejo y luego si en la vida me toca trabajar con él o lo que sea, ya ahí tal vez tenga la oportunidad de conocerlo más como persona, pero los dejo bastante tranquilos porque ya veo que el mundo normal, o sea, los vuelve locos, la gente los tiene como si fueran Elvis Presley y no hay nada más, o sea, yo creo que ellos disfrutan muchísimo de su tranquilidad y poder moverse sin que la gente los vuelva locos. Claro, mirá qué bueno, che, qué bueno, bueno, dentro de todo lo encontraste, eso está buenísimo. sí, 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 ¿cómo es un día tuyo de creatividad? ¿Cómo te despertás? ¿Cómo es? A ver. Mira, ahora que estoy llegando cada vez más a mayor, o sea, trato de, primero de disfrutar un poco más, o sea, disfruto de mi trabajo totalmente, o sea, es algo que yo ahora todo lo que hago, si lo tengo que hacer por obligación, no lo hago, hay ciertas cosas a las que me escucho más a mí, entonces, depende para qué, necesito paz y tranquilidad, sobre todo para crear, necesito estar en mi casa con tranquilidad, solo con mi perra y de ahí, o sea, son cosas que van surgiendo y si no, lo voy buscando yo y ahora, por ejemplo, estoy tratando de organizar un evento que va a ser un homenaje a Divine y a John Waters y con las cuatro películas más famosas de Divine, que Divine también es la bomba, es algo que, o sea, va a dar material por siempre y John Waters es lo mismo, voy a hacer diferentes eventos en diferentes lugares, algunos tendrán que ver más con la música, otros un poco más con el look y la diversión, otros más con un ambiente de fiesta, pero también, o sea, quiero, es mi manera un poco de rendir homenaje a ellos y también de, todavía mantenerlos con vida, que creo que, o sea, es tan divertido, ellos son, ellos dos juntos, o sea, son fabulosos, Divine es maravillosa, es, él, es la cultura del trash y de lo horrible y, y esas cosas, yo creo que también tienes que conocerlas como para luego saber cuál es tu buen gusto como para descubrirte, ¿entiendes? O sea, saber que es lo que, tenés que saber tanto lo que es feo como lo que es hermoso y, y ahí, o sea, a mí me encanta siempre la variedad. Claro, sí, qué honor igual, ¿no? Todo eso, un honor. Sí, 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 vamos, sí, sí, aparte, aparte que son cosas, o sea, Divine es fabulosa, o sea, es fantástica, yo creo que toda esa época del estudio 54 fue el mejor momento del mundo y, y, tú, 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 hace poco, o sea, bueno, cuando salía con este, cuando estuve con este decorador, él había estado en el estudio 54 cuando me dijo que había estado ahí, a mí se me pusieron los pelos de punta, dije lo que habrá sido ese momento, porque, o sea, a veces cuando yo trabajo también en discotecas haciendo cosas, o sea, lo que yo siempre recuerdo y siempre me viene a la memoria es cuando tú, por ejemplo, vas a un sitio y tienes todavía la memoria flor de piel de todo lo que te pasó en ese lugar, o sea, de que todo lo que te viene a la memoria, no es como recorrerte, ¿te acuerdas lo que nos pasó? es, o sea, esa cosa que te voló la mente y te quedó ahí y nunca más, o sea, va que, porque es un pensamiento atrevido, es algo que es divertido, es algo que es, y yo creo que el mundo es de la gente atrevida, es de la gente que tiene, va que va para adelante con lo que quiera, sí, yo creo que es así y, siempre lo decía, me acuerdo de la Horacio Sandoval, él siempre decía el mundo de las atrevidas, yo siempre lo veo en Barcelona, y me sigue siendo igual de atrevido, pero sí, tenía toda la razón, y esa gente para mí es la que me da vida, vamos, o sea, es fantástico, y en Buenos Aires tuvimos muchísimos nosotros de ellos, o sea, en Buenos Aires por la noche, cuando nosotros trabajamos, y de encontrarte de nosotros personajes allá, y mi sitio, oh, que eso tú sabes de lo que te hablo, no te salgo a nadie, no te salgo a nadie ahí, cuando caía, no se salvaba a nadie, sí, 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 Horacio Sandoval está en España, o yo perdí contacto un poco de Horacio, sí, está aquí, está aquí, yo le puedo decir que se contacte contigo, sí, él ahora está, él está trabajando bastante, él ahora, bueno, cambió un poco su estilo, él ahora hace un poco, trabaja un poco más de drag queen, y se creó un personaje que también es bastante conocido, él trabaja mucho en fiestas en Bélgica, y lo llevan en, va a hacer un crucero alrededor del Mediterráneo, una vez por año, siempre en un crucero gay, y se ha hecho un personaje que también, es trash, pero bueno, es muy 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 conocido, bueno, tengo que hacerle una nota también a Horacio Sandoval, así que, porque si está tan en diva, si está tan en diva, no, bueno, ya la conoces, habrá que pedir, habrá que pedir a la emesita, si está tan en diva, lo sabemos, es más fácil conseguir con las Kardashian, claro, seguro, sí, 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 así que mirá vos, y la viste un par de veces también, sí, terrible, ¿no? Escúchame, te pregunto la última, la última pregunta, y ya te voy liberando, porque la conexión está terrible hoy, sí, cuento lo siento, qué pena, escúchame, ¿cómo querés que, cómo querés que te recuerden? ¿Qué legado te gustaría dejar? Porque ahora estás en España, no perteneces a España. Sí, pero hay algo que me dijeron hace poco, mis amigos de la escuela, de cuando, de cuando yo vivía en Tigre, me dijeron, se te extraña mucho por la risa, una risa muy particulares, la verdad es que sí, pero bueno, por eso no, por el lugar, por eso, pero también hay otra cosa que también a mí siempre me viene a la cabeza, que Truman Capote escribió un libro que se llama Historias Cortas, creo, y hay una entrevista donde, en este libro de Truman Capote, él hace entrevistas con mucha gente, con Elizabeth Taylor, con Marlon Brando, con Marilyn, la de Marilyn es para mí la mejor, ellos, la historia cuenta, contame, vamos a volver, como de Truman Capote, estábamos, mira, él escribió este libro que se llama Historias Cortas, y entonces en la entrevista con Marilyn, cuando ellos salen, cuéntate, cuéntate la experiencia de que ellos van a un velorio a Nueva York, y en un momento se aburren, entonces se van a tomar champán a un bar en el barrio chino, en la historia, o sea, Marlon, Truman cuando le pide la cuenta, le dice, Marilyn, tú nunca llevas dinero, si alguna vez viste a la reina pagar, y luego, y luego cuando termina, él le hace la misma pregunta a ella, cuando van caminando al lado del Hudson, y le pregunta, ¿cómo me gustaría a ti que te recuerde la gente? Y ella le dice, a mí me gustaría que me recuerden como una adorable criatura, y sinceramente me parece como, eso embarca muchas cosas, o sea, yo creo que se van a acordar mucho de uno, de lo bueno, de lo malo, mientras se acuerden, yo creo que está bien, porque ya quiere decir que algo has dejado, sí, la sonrisa, entonces yo creo que, la sonrisa, lo que he hecho, he hecho ruido, he hecho ruido de eso seguro, y que la vida la he gastado, o sea, te lo puedo asegurar, pero sí, yo creo que sí, sí, aparte, o sea, tengo muy, o sea, con mucho, con todos, tengo muy buena vibra, o sea, con toda la gente con la que he vivido, he trabajado, es guay, o sea, pasar así, y dejar una especie de huella en esta vida. Qué bueno, sí, es lo que importa, las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones son lo que quedan, es lo más importante. Y aparte que es el resultado, uno es el resultado de eso, es el resultado de lo que te han, dado de lo que has recibido, de lo que tu cerebro también está capacitado para recibir, y creo que es importantísimo que uno tenga también en claro que en esta vida, la energía que uno mueve, o sea, puede hacer maravillas, y todo lo, lo que uno abarca, o sea, cambia, cambia, genera, produce, y todos somos maestros y alumnos, y lo que uno sabe es una obligación, pasarlo a otra gente, y a lo mismo, así, recibir, uno está en este constante movimiento todo el tiempo, y es súper importante tenerlo en cuenta esto, porque todo lo que uno hace va a dejar una huella de una manera u otra. Sí, 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 muy bueno, muy buen comentario, muy buen comentario. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos despidiendo, tengo un trabajo de edición, igual, pero bueno, después vamos a hacer otra, otra en teoría vamos a hacer, cuando tengas un evento cerca, me vas a ir diciendo, y ahí vas a hacer una publicidad, ¿dale? Sí, exacto, quedo pendiente. ya, 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 ya podés contar conmigo como colaborador desde, desde España. Ay, qué lindo, es un placer, es un placer, es un placer volver a verte. Bueno, Edu, te quiero mucho, sos hermoso como siempre, no has cambiado, así que, te agradezco muchísimo, y nos estamos viendo, un besito. Te mando un besote enorme, chau, chau, vale, hasta luego, hasta luego.